Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este viernes 4 de septiembre. El lago Pajaritos se volvió a ver afectado por un incendio que mantuvo en vilo a los vecinos hasta bien entrada la madrugada. Sobre las 5 menos 20 se daba por extinguido el incendio, tras horas luchando contra el viento de levante reinante en la zona. Pasaban las 9 y media de la noche de ayer cuando se alertaba de un incendio en la zona del Tábano, cerca del área del lago Pajaritos, una zona que ha ardido en varias ocasiones en el último año y que una vez más se ha vuelto a ver afectado por las llamas. Se trata de un paraje donde los ciudadanos suelen realizar deporte o salen a pasear, por lo que es bastante conocido por los vecinos del municipio. El fuerte viento de levante dificultaba a los profesionales sus labores en un incendio que se daba por controlado en torno a la 1 menos 20 de la madrugada. Según comunicaba tanto el Infoca como el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, que estuvo en todo momento en contacto con el dispositivo contra incendios. En torno a las 5 menos 20 de la madrugada, el Infoca daba el incendio por extinguido y comenzaban la retirada de los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga. Por su parte, los bomberos forestales que participaban en la extinción se quedaban en el lugar para refrescar la zona y asegurarse de que no se volviera a reactivar. Hasta esta misma mañana se encontraban en el lugar del suceso valorando los daños. Dentro del dispositivo se movilizó a más de medio centenar de operarios de Cádiz y Málaga. El operativo estuvo formado por bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, pertenecientes a los parques de Manilva, Estepona, Coín y Algatocín, así como 41 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas. Tanto la Policía Local como Protección Civil de Manilva colaboraron en todo momento. El alcalde de la localidad, Mario Jiménez, agradeció la labor de todos los profesionales que intervinieron en la extinción del incendio. Gracias.